Con horarios establecidos y una cantidad máxima de personas y la activación de los protocolos de bioseguridad, se dio reapertura al Parque Recreacional teniendo en cuenta la normatividad nacional para tal fin. Estamos en cumplimiento de visitas a los protocolos de bioseguridad para la seguridad de las personas que nos van a acompañar en el día de hoy al Parque Recreacional de Distrito de Barraca de Hermeja, que está bajo el hospicio y el cuidado de Interva. Y hemos estado haciendo observaciones para las correcciones y la posibilidad de que los asistentes se encuentren en un lugar seguro. El Parque Recreacional avanza en su reapertura estableciendo sitios de acondicionamiento físico, recreativo y deportivo para el sano esparcimiento de los habitantes del distrito. Estamos haciendo una prueba piloto, inicialmente van a entrar 100 personas con todo su respectivo protocolo de bioseguridad, con sus gorros, no pueden traer alimentos, todas las cafeterías van a estar disponibles para que las personas hagan sus compras. Tenemos un aforo de 245 personas, se va a seguir manejando la bioseguridad, el distanciamiento, las personas que no salen a las piscinas deben usar su tapabocas, estarse lavando las manos, su alcohol, estar siempre a la distancia separadito de las personas, un metro, metro y medio. Y los que se están bañando deben portar su gorro. Estamos planteando para que los niños, para que la juventud, para que los papitos, para que todas las familias puedan estar nuevamente unidos y compartiendo en familia. Un lugar para vivir durante los fines de semana sin familia, el parque recreacional.